Hola, soy Rafael y desde México quiero enviar un saludo de cariño, de amor, de mucha energía positiva a Cristóbal y también a su familia. Él está esperando y ha luchado mucho por recibir un pulmón. Él necesita de los donantes. Por lo tanto me hago la pregunta, ¿cuál es donante? Yo lo soy. Si no lo eres, conversalo con tu familia. Fuerza Cristóbal.